Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les tengo tres tips para enamorarse del amor. El primero es reflexionar. Si has comenzado este proceso de cambio, es necesario que tengas momentos de silencio, momentos en los cuales te analices, hagas introspección. Si haces bien la reflexión, seguro vas a encontrar cosas en las que has mejorado y muchas otras que faltan por mejorar. Eso lleva al segundo tip, confiar. Confiar en Dios, confiar en que Dios te transformará en su momento, no en tu momento. Y el tercer tip es pedir. Pídele a Jesús lo que quieras. Si no sabes orar, estoy segura que sabes pedir. Pídele, pídele así, con confianza. Jesús es el mejor de los amigos. Le puedes decir lo que quieras, le puedes hablar como quieras. Pídele, pídele que Él te lo dará. Eso es todo por hoy. ¡Chao!